Estos son los efectos de esta reforma educativa, que ellos le llaman educativa porque fue laboral. Aquí lo que está sucediendo es que la Secretaría de Educación Pública, en su afán de implementar esta reforma, estas medidas administrativas, en su afán de quedar bien con el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues se han dedicado a tratar de implementar estas medidas y lo único que están provocando es una crisis al interior del sistema educativo del Estado. Es lo que nosotros les hemos mencionado en varias ocasiones, no les interesa realmente los niños. Aquí lo que nosotros queremos, igual que yo creo que los padres de familia, es que los niños estén atendidos. Entonces, pues ahí se ve, se ve claramente que no hay un interés, el único interés es el tomar el control de las plazas. Y empezar a implementar esa reforma. Se están dando casos, por ejemplo, en que, por ejemplo, un director que según salió idóneo, lo envían a trabajar y el lugar que él tenía en grupo, se lo van a asignar a otra persona, pero bajo contrato, o sea, no bajo el esquema de plaza base. Y contratando personas que en este caso son, entre comillas, no idóneas, aun cuando son maestros egresados de las normales del Estado. Entonces, la crisis sí la está provocando esta disquerreforma porque están rompiendo todo el esquema laboral que existía en su afán de ahorrar recursos, en su afán de no pagarle a los maestros lo que es la plaza base.